es acordar entre dos o más habitantes a quién hay que nominar el día de hoy en la casa de los famosos nacho menciona que se ha captado a los famosos haciendo complot romé guti y algunos otros habitantes dentro de la casa y que si llevan a cabo dicho complot los van a sancionar y van a anular esos votos por lo cual este es el sobre negro del complot y bueno más adelante se lo van a leer a los famosos ya que si hacen los votos como se van a mostrar en los vídeos siguientes el complot estará muy claro y esos votos se perderán por lo cual menciona una cosa son especulaciones y otra cosa es hacer señas con los dedos de 2 y 1 y decir un hombre por lo cual se ha captado esto en cámara y ahora nacho va a sancionar a los famosos junto a la jepa como sabes guti hizo complot para nominar a cristina romé hizo complot para nominar a lo que es guti y alana por lo cual veremos lo que pasa el día de hoy pero si esos votos se cancelarán así que recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo vídeo